Si ustedes han ido alguna vez al Festival Petronio Álvarez o a cualquier festival de música afrocentrado, han visto esta prenda. Esto se llama un dashiki. Tiene ciertas características, por ejemplo, que viene desde el cuello hasta abajo, que tiene marcadas las mangas y que es de manga corta. Es una camisa un poco holgada, de una tela bastante fresca. Y es una prenda que se usa más que todo en África Occidental. En África Oriental se llama kitenge, pero es la misma. Hay versiones formales, hay versiones informales, pero hay algo que tienen en común todas las personas que usan esta prenda. Y es que la usan para marcar su africanidad. Entonces, en muchos festivales africanos o afrocentrados, las personas usan el dashiki como marca de que están utilizando algo tradicional que los conecta como diáspora. Con la cultura africana. Normalmente el dashiki se utiliza con un socoto. ¿Qué es el socoto? Son los pantalones que van con el dashiki. Y si eres un hombre, probablemente tengas puesto un kufi. El kufi es el sombrero tradicional que se utiliza con el dashiki y con el socoto. Y os vamos a enseñar a identificar las diferentes telas africanas para que no se pierdan. Dentro de volver a esas raíces africanas está el volver a sentir, a utilizar y aportar todo lo tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias!